Amigos queridos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. En esta serie especial de mini programas estamos hablando de la oración, pero la oración como algo muy natural, como algo tan natural para tu alma como la respiración es para tu cuerpo, porque somos llamados a vivir y a entretejer nuestra vida con el misterio del Dios vivo. Qué hermoso, por ejemplo, en la escena en que Nuestra Señora se aparece allá en Guadalupe al indiecito Juan Diego, como ella se presenta diciendo que es la madre de Dios por quien se vive. Y por eso acercarse a Dios es experimentar que Él nos da de su vida. La palabra de Dios dice algo muy importante en el profeta Isaías. Dice, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en el Señor como las águilas se renuevan sin cesar. Se renueva, se renueva la vida si nos acercamos a Aquel que es el Dios vivo y el Dios vivificante. Hoy queremos hablar de un tipo de oración que es menos conocido, pero que yo creo, yo creo que tú la tienes, tú tienes esa oración en el corazón. Lo que pasa es que puede estar un poco dormida. Estoy hablando de la oración de ofrecimiento. Fíjate que uno muchas veces en la oración piensa, ¿qué le voy a pedir a Dios para que me dé? Pero resulta que hay también una oración que es, ¿yo qué le voy a dar a Dios? ¿Ves? Cambia la dinámica. Uno es, ¿qué me va a dar Dios? Y el otro es, ¿qué le voy a dar a Dios? Por ejemplo, el Salmo 41 dice, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O también el profeta Samuel cuando era niño fue llamado por Dios. El niño Samuel dormía en el lugar donde se conservaba el arca de la alianza. Y entonces el Señor llamó a Samuel, lo llamó por su nombre. Pero Samuel no reconocía la voz del Señor. Y entonces se fue donde el sacerdote Elí, que era el encargado del santuario donde estaba el arca. Y fue y le dijo al sacerdote Elí, Aquí estoy porque me has llamado. Y Elí le explicó a Samuel, No mira, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se volvió a acostar, pero volvió la voz del Señor a llamarlo, Samuel, Samuel. Y Samuel volvió a donde el sacerdote Elí. Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Cuando a la tercera vez se repitió esta escena, entonces el sacerdote entendió que era el Señor el que estaba llamando a Samuel. Y le enseñó esto, cuando vuelvas a escuchar esa voz, tú le vas a decir, habla Señor que tu siervo escucha. Es una actitud de apertura, es una actitud de decir, mira, aquí estoy, aquí estoy porque me has llamado. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. En los Salmos, en la Sagrada Escritura, aparecen varias veces este tipo de expresiones. Y también hay otro que dice con mucho júbilo, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Indicando de esa manera, que Dios, a esa persona, le ha mostrado el camino. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos ese tipo de oración y que le digamos al Señor, aquí estoy, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Muéstrame el camino, muéstrame, muéstrame por dónde quieres que vaya mi vida. Y esa oración de ofrenda, es en realidad el deseo puro, el deseo hermoso, de cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Muéstrame qué es lo que tú quieres. Porque tenemos una certeza, y es que aquello que Dios quiere para nosotros, eso es lo mejor para nosotros. Aquello que Dios ha pensado para nosotros, es lo que está mejor pensado, porque Dios tiene mejores ideas que nuestras ideas. Cuando uno verdaderamente conoce algo de la bondad de Dios, cuando uno sabe que Dios es ese Padre verdaderamente amoroso, uno aprende a decir esa oración, aquí estoy Señor, y yo me abandono en tus manos, y yo confío en ti, y yo me entrego a ti Señor, cuenta conmigo, llévame por tus caminos, condúceme por tus sendas, orar así cambia la vida, orar así cambia la vida. Amén. 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 Amén.